¡Muchísimas gracias! Mi presentación tiene que ver con cómo integrar FM en un proyecto en el ámbito de seguros. En primer lugar voy a presentarles la empresa que represento, DKV Seguros. Se trata de una empresa de seguros española, uno de los líderes en el mercado. Tenemos más de 1,7 millones de clientes. Somos una empresa media grande, unos 750 trabajadores. Somos parte también de ERCO y MUNICH RE, que son las grandes aseguradoras en todo el mundo. Pero lo más importante para que entienda nuestra presentación es que estamos muy comprometidos con las personas y creemos en el desarrollo sostenible. Es parte de nuestro ADN, el desarrollo sostenible. Comenzamos a trabajar en esta línea de acción en 1998 y no sabíamos realmente que se llamaba responsabilidad social, R, S, a partir de ahora. Bien, el proyecto de remodelar nuestra sede, que es esta torre, este edificio que ven aquí, veíamos una necesidad de cambiar las instalaciones y no queríamos construir algo nuevo, sino remodelar. Lo que hicimos fue comprar este edificio y remodelarlo y no empezar a construir desde cero, quiero decir. Bien, la presentación versa sobre lo siguiente. Nosotros estábamos pensando no solamente en aportar más valor, es decir, decíamos, bueno, pues necesitábamos encontrar soluciones funcionales, también, bueno, pues ajustarnos al presupuesto que teníamos para el remodelado y sacarle la máxima rentabilidad a ese edificio que ya teníamos. Pero lo que realmente queríamos era ir un poquito más allá y pensar para ver cómo podíamos obtener también valor en otras dimensiones, áreas de la empresa. Es decir, comenzamos a pensar cómo secundar la estrategia de la empresa a partir de este proyecto de remodelado de nuestra sede. Comenzamos a diseñar un plan centrándonos en tres dimensiones, tres aspectos clave, tres motores del proyecto, valores, sostenibilidad y personas, porque estos tres factores encajan con nuestra misión de empresa. Bien, integrando los valores de la empresa, aquí les presento las diferentes premisas. Queríamos encontrar una solución arquitectónica para que los valores fueran tangibles dentro de la empresa. Nosotros queremos que los clientes confíen en nosotros. Nosotros no ofrecemos un producto tangible, pero necesitamos confianza del cliente y esta confianza se basa en valores, los valores que generan comportamientos. Es decir, en nuestra empresa gestionamos valores en todos los aspectos de los proyectos que llevamos a cabo. Necesitábamos identificar nuestros valores. Bueno, pues somos una empresa sincera y abierta, emprendedora y viva, confiable y cercana. Ven aquí la enumeración de los valores. Queríamos entender bien qué eran esos valores, lo que significaban esos valores y cómo encontrar una solución en este remodelado del edificio. Es decir, cuando decimos que somos sinceros y abiertos, ¿qué significa? O una empresa emprendedora y viva, ¿qué significa realmente? Aquí tienen los valores, los pueden leer ustedes mismos en pantalla. Y empezamos a identificar soluciones. Cuando decimos que somos una empresa abierta, un par de ejemplos para que lo entiendan, estamos abiertos a la sociedad, colaboramos con todos los grupos de interés y todo esto lo traducimos en edificios, porque en los edificios creamos unos espacios abiertos al público y a la sociedad en general. Aquí tienen un espacio abierto, dos fotografías que bien lo representan y organizamos muchas actividades. Aquí ven una exposición de fotografía, en la imagen de la izquierda, por ejemplo. Este es el punto de referencia de la Cruz Roja, la entidad Cruz Roja, para diferentes exposiciones. Y las ONGs que colaboran con nosotros también pueden hacer uso de estos espacios públicos. Colaboramos con numerosas entidades que pueden hacer uso de estos espacios públicos para sus proyectos. Creamos espacios para proyectos de colaboración, para compartir conocimiento, para networking, trabajo en red, etcétera, etcétera. Aquí ven uno de estos lugares de trabajo, pero que la gente los utiliza para expresar sus sensaciones, sus emociones. Aquí ven este mural, en la imagen de la izquierda. Tenemos también zonas de relajación, zonas de relax, pero todos ellos son espacios abiertos. Si necesitas, pues no sé, sentarte en uno de estos sofás y leerte el contrato, de una forma más relajada puedes también utilizar estos espacios abiertos del edificio. Se trata de un edificio sostenible. Es muy importante para nosotros la RS, la responsabilidad social. Además, también somos responsables de toda la gestión medioambiental de la empresa. Aquí ven una figura que ilustra la huella de carbono, nuestra huella de carbono. Nosotros tenemos que ilustrar con el ejemplo, dar ejemplo y que todo el mundo vea que tenemos un comportamiento verde ecológico. En el 2000 nos pusimos manos a la obra y en el 2004 comenzamos a medir nuestra huella de carbono y a reducirla. Y este es el resultado, desde el 2004 a 2016, la evolución a la baja de nuestra huella de carbono. Ya somos neutrales desde 2007. En 2004 la primera medida, en 2007 la empresa ya es neutral. Y ven aquí las cifras en 2016. Muy importante la reducción. Aquí ven las diferentes empresas con las que tenemos una relación. El compromiso medioambiental queda claro. Aquí vemos la primera medida, en el 2004. Luego las diferentes empresas con las que hemos firmado contratos de compromiso. En 2011 medimos la huella de carbono de todos nuestros productos. Somos la primera aseguradora en Europa y la primera empresa en España que mide la huella de carbono de un producto. Y a partir de ese momento, en 2011, todos los productos son neutrales desde el punto de vista de la huella de carbono. Esa es la aportación de FM también. Y bueno, pueden ver el resto de la evolución. Y estas son formas de añadir valor a nuestra empresa. Sin lugar a dudas, este proyecto de remodelado del edificio tenía que ser sostenible. Estos son los objetivos que nos fijamos desde el principio. Lo que queríamos era lograr estos certificados. Los ven aquí, EMAS, la ISO 21542, etcétera, etcétera. No queríamos simplemente decir con boca grande, somos verdes, somos ecológicos. Quería que nos certificasen. Queríamos que las principales empresas a nivel europeo nos certificasen. Que otros dijeran que nosotros éramos sostenibles medioambientalmente. Que ven la ISO 50001, una certificación europea. No sé si saben que somos el primer edificio en España que tiene la ISO de la accesibilidad universal, la ISO 21542. Además, nosotros medimos también la huella de carbono de ese proyecto de remodelado de ese edificio. Además, debo añadir que la gestión ética también se lleva a cabo. Es decir, tenemos en cuenta todos los intereses de los grupos de interés que se implican en el proyecto y tenemos un control acérrimo sobre los proveedores para que ellos también sean ecológicos verdes. Aquí les presento diferentes aspectos en los que hemos trabajado. Es una conferencia en FM, la que nos ocupa. Así que probablemente ya conozcan estos aspectos. Y aquí les presento una lista de soluciones que hemos identificado para ayudarnos a ser más verdes, más ecológicos, siempre dentro de ese presupuesto un tanto limitado. En cuanto al clima, pues hemos aportado estas soluciones, unas calderas de biomasa, etcétera, etcétera. Iré muy rápido porque probablemente no les sea de tanto interés. Bueno, la iluminación con LED, la iluminación también ajustable, dependiendo de cómo esté el tiempo afuera. El aislamiento del edificio es muy importante porque este edificio se ubica en Zaragoza, con altas temperaturas en verano. Siguientes materiales para crear un entorno más natural. Queríamos comprar la mayor parte de los materiales lo más cercano al edificio posible, máximo 800 kilómetros, para también así apoyar la economía local. Este es el resumen de este edificio sostenible, una inversión orientada a mejorar la eficiencia energética, representando un 10% del total de la inversión. El consumo energético también se optimizó en un 55%. Consumo anual de 180 kilovatios hora por metro cuadrado. Y más o menos el retorno de la inversión se calcula en unos seis años. Esta es la única medida en aspectos financieros, pero este no es solamente un proyecto financiero, sino que estamos hablando de valor añadido. Se nos ha concedido también el premio IFMA de 2016 por las mejores prácticas en FM. Somos un ejemplo para la empresa y para otras empresas. Queremos fomentar esta cultura empresarial, para que todos los departamentos de nuestra empresa también apliquen políticas de mejores prácticas. Estamos mostrando que esta es la forma más apropiada de proceder. La excelencia tiene que ser nuestro objetivo. Estamos continuamente retándonos a nosotros mismos, retando a los departamentos de nuestra empresa para ver dónde podemos mejorar. Optimización de costes, una aportación muy importante para reducir la huella de carbono y fomentar la sostenibilidad de la empresa y reconocimiento de marca relacionada con la sostenibilidad. El tercer ámbito, nos centramos en las personas. Esto es sumamente importante. Lo que queremos es crear entornos de cooperación y dinámicos con las herramientas y diseño que faciliten el trabajo, espacios saludables para que las personas trabajen y entornos que sean naturales e inspiradores para mejorar la motivación, la transferencia del conocimiento, el bienestar de las personas y al final y al cabo lo que queremos es aumentar la eficiencia, la eficacia de la empresa. Aquí vemos un diseño biofílico. En ese trabajo centrado en las personas, nos sentimos siempre relajados, como si estuviéramos en un entorno muy natural. El estrés no existe en nuestra empresa. Queríamos también utilizar materiales, texturas, colores e incluso plantas para ayudarnos a crear este entorno relajado de trabajo. Un entorno donde estamos todos los días. La calidad del aire. Esa ha sido una obsesión en nuestro caso. Queríamos conseguir una calidad del aire óptima. Por tanto, incluimos una serie de aspectos. Polarización activo, filtros de gases, fotocatálisis, etc. Queríamos que las plantas, las diferentes plantas del edificio, también contasen con aire limpio. El vending, estas máquinas expendedoras que también fueran saludables, las más saludables posibles. Es decir, que los productos que se pudiesen comprar fueran muy saludables. Las escaleras que también fueran saludables. Como ven aquí, diferentes eslogans se utilizan. Pues ponte en marcha, dale caña, tus piernas, etc. No utilices el ascensor. Aquí hay un dibujito donde se tacha el ascensor para que él animara a la gente a caminar, a hacer deporte. Un gimnasio. También contamos con un gimnasio que está vinculado al servicio de fisioterapia que proporcionamos a nuestros trabajadores. Es decir, que este gimnasio se utiliza para trabajar con el fin de minimizar los posibles problemas posturales. Pero obviamente, cuando no los estén utilizando los fisioterapeutas, los pueden utilizar los trabajadores. Ponerse en la cinta, correr durante 30 minutitos, etc. Movilidad sostenible. Aquí tenemos bicicletas que utilizan los trabajadores para venir a trabajar, etc. Algo que también encontramos muy relevante es estimular a los trabajadores a través del arte. Queríamos incluir obras de arte, objetos de arte en nuestro edificio para estimular el talento y la innovación. Lo veis aquí en la entrada principal del edificio, en la recepción. Este sería un mural vertical, 27 metros de altura, este mural vertical de la izquierda. Y se trata de una instalación en la Gora también, que ven aquí en la imagen de la derecha, muy inspiradora. O sea, que hay una zona técnica, una zona más artística, donde solemos colgar estos tipos de murales. Sí, pero ya ven que el arte inunda todo nuestro edificio, está por doquier. ¿Y cuál es el valor añadido de todo esto? Pues creo que es un gran lugar para trabajar. Somos el tercer mejor lugar para trabajar en España y el número 20 en el ranking europeo. Es decir, nuestra empresa es atractiva, atrae nuevos talentos, atrae ideas innovadoras, satisfacción interna. El edificio también ha contribuido para subir el nivel de satisfacción de los trabajadores, 86% y compromiso de 91%. Eso se traduce en valor. Conclusiones de mi charla. Aplicamos la metodología IFMA. Intentamos medir ese valor añadido en los diferentes áreas. Queremos medir ese valor para conocer el impacto del proyecto. Creemos que es clave en ver cómo nos están yendo las cosas. Aquí ven los diferentes áreas y la conclusión final sería El proyecto, bueno, pues fue dirigido en 100% por el FM. El proyecto se diseñó de modo y manera que apoyase la estrategia de la empresa. Supuso una aportación clara y fuerte al reconocimiento de la marca. Además, también comunicamos esta aportación. Si no comunicamos, si no divulgamos lo que medimos no vale para nada. Queremos que todo el mundo lo sepa y FM, pues ya está muy consolidado y es uno de los actores clave de nuestra empresa. Y eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.